Muy buenas a todos, estamos aquí una vez más en el canal James and Sol Art of Magic. Pues hoy venimos a presentaros un juego en el que vamos a utilizar las nuevas tecnologías, algo muy nuevo incorporado a la magia, algo que impacta bastante ya que puedes utilizar en cualquier momento, ya que en cualquier momento tienes un teléfono, tienes una baraja de cartas y siempre puedes realizar. En esta ocasión venimos a hacer un pequeño efecto que os va a gustar seguro, así que ya sabéis, si os gusta darle un pulgada arriba, comentar que os ha parecido el vídeo, siempre ayuda a ver que os parecen las cosas, suscribiros si no estáis suscritos y por qué no, compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno muy buenas a todos, hoy venimos a hacer un efecto de cartomagia, para ello vamos a utilizar una baraja de póker, una baraja de cartas de dorso azul y vamos a pasar a mezclar las cartas para que queden totalmente desordenadas. Como podéis comprobar están todas dadas la vuelta, incluso podemos pasar a hacer unos cortes para cortar aún más la baraja. Entonces vamos a pasar a que me digas ya cuando tú quieras, ¿vale? Y vas a elegir libremente una carta. Cuando tú me digas ya, yo voy a parar, voy a riflear así, y la carta que quede aquí va a ser tu carta, ¿vale? Entonces voy a pedir que me digas ya cuando quieras. Bueno, si puede ser, antes de que se me acabe la baraja. Vamos a intentar una segunda vez, a ver si esta vez lo conseguimos. Ya. Pues tenemos esta carta y tenemos esta otra. La que tú quieras, ¿eh? Podemos adivinarte esta que es más fácil o esta. Bueno, espérate, mejor vamos a hacer algo más alucinante, que es conseguir que esta carta de aquí, ¿vale? Esta, viaje de la baraja al móvil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tan fácil como coger, hacer así, así, ¿vale? Solo así, y la carta vuestra viaja al móvil, pero no solamente viaja, y podéis pensar, es una imagen, no, no es una imagen, sino que podemos hacer así, la carta se mueve alrededor de la pantalla, pero lo mágico no es esto, porque diréis, claro, es una carta a la vuelta, esto no nos vale para nada, pero lo mágico sería que si damos la vuelta, chasqueamos, ¿vale? Chasqueamos, lo mágico es que justamente aparezca vuestra carta. Como podéis comprobar, exactamente igual, lanzamos.